La Liga en el marco de Las Heras, Mendoza. Gran abrazo para algunos colegas que se prenden la transmisión. Rubén Santos, por ejemplo. Y tantos otros amigos que sábado a sábado nos siguen en el deporte de los puños y las narices chatas. ¿Viene o no viene el pesado? Aj, 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 aj. ¡Abrante que viene el Patricio! ¡Vamos al dote! 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 ¡A la historia de los niños que no se ciesa! ¡No se os pasa por los puños! ¡No se os pasa por los puños! ¡No se os pasa por los puños! ¡Albo se está en el lugar! ¡BRAK SENSU! ¡BRAK UCHUJU, BRAK KORDYCHY! ¡BRAK TILCO GRAD! ¡CIOSUV NA TWARZE! ¡CIOS ALE LES VOCAS, ALE LICKS, ALE LEN PODYCHO! El presidente, tantos antecedentes que tienen que ver con el pasado y el presidente de Brzezki los tiene Sergio Charito. Patrick Brzezki es el representante del equipo polaco en la división Pesado. Tiene 20 años, debuta como lo marcaba Martín Perasso en la Liga Mundial y mide 1,89 metros. Aquí está el Pesado que viene a probar a Luis Miguel Bravo, el boxeador argentino que debuta justamente en el campo profesional. Recordemos que en esta Liga, como pesos completos, el que combatió en Azerbaiyán fue Maxi Sosa y el que combatió en Tucumán ante los guerreros mexicanos fue el pibe Taborda, el chico de Quilmes. Rock and Roll, para recibir a Luis Miguel, Luis Miguel Bravo, con alma fuerte, los cóndores tienen a este... Debutando en la Liga, el de la Pampa, General Pico. Últimos escalones a escena, al ring, el alto boxeador argentino lo presenta Sergio Antón, presentó. Luis Miguel Bravo, tiene 20 años, nació en General Pico, provincia de la Pampa y debuta en esta Liga Mundial. Besos completos en la Liga y en la pantalla de Tice Sports. Fuentes y García. Se ultiman detalles en los guantes. Hablando de la Pampa, nos informa nuestro amigo Miguel Collado y nuestro amigo Ceballos en Santa Rosa. Sergio Gil le ganó por knockout técnico en el segundo asalto a Jonathan Maldonado. Esto pasó el viernes por la noche en Santa Rosa, la Pampa. Bueno. Estas son las placas comparativas de edad, de peso, de antecedentes. Ahí. Patrick Versesky, como un fantasma en la noche de las eras. Y este es el amigo Luis Miguel. Bravo. 107 y 108, 400, dieron en la báscula. La pucha, Sergio Antonio. Preparate. Más de 200 kilos tenemos arriba del ring. Y Jiménez los presenta. En el tercer combate, serie mundial de boxeo, se presenta en el rincón azul de Polonia, Patrick Brzezky. Brzezky acusó de la balanza 108, 400, 1, 0, 8, 400. Y en el rincón rojo de Argentina, Luis Alberto Bravo. Son jueces de este combate, Enrico Lichini, Jones Kennedy, Madfuga Fati, es árbitro Tony Germain. Son cinco rounds. Tony. Ok. Watch your head. Below that line is a low blow. Take care. Touch gloves. Good luck. Seguros afuera. Seconds out. Back. Pesados. Pantelón blanco para el argentino. Bravo. De oscuro. Como la vestimenta de todos los que han subido hasta aquí de los polacos. Brzezky. Ojo. Que hay pronóstico de Muñeco a la lona con estos grandotes. Cinco capítulos. Argentina ya gana 2 por 0. Necesita de una victoria más para quedarse con los tres puntos en esta serie mundial. Encontrará Luis Miguel y si no, habrá tiempo. Tiene velocidad para la categoría. El arranque de la pelea. A todo o nada va Polonia. La responsabilidad del debutante para dejar viva la serie. Están amarrados, agarrados, centro de escena. En el reposo del descanso. Vuelve la acción. Anticipo del polaco Brzezky. Parece más sólido. Más veloz. Más determinante en este arranque. Es que está muy expuesto defensivamente el argentino Luis Bravo. Queda muy desbocado a pedir del ataque de Brzezky. Ha recibido más el argentino. En este comienzo. Vamos caminando al último minuto de este round 1. El pelado Tony siguiendo todo de cerca. El árbitro de la contienda canadiense. En esta producción de torneos y competencias. El turito, el perri. Parece. Curbelo en la dirección. Que nos da esta toma. Metiéndonos adentro de las hogas. Vivenciándolo desde el rincón. 40 segundos para el final. Debe mejorar Luis Miguel. El boxeador de la Pampa. Bravo. Los dos están en debut para la liga. Se pare, Tony. Se pare. Último 10. Se cierra el round. Termina pegando Brzezky. Se acabó a los rincones. Momento de comentario con Sergio Charito. Muy bien. Se terminó la primera vuelta. 10 para Brzezky. Nueve para Bravo en los primeros tres minutos. Como decía Martín, con muy buen ritmo. A pesar de ser pesos completos. A pesar de instalarse por sobre los 100 kilogramos. Aprovechamos este descanso para contarles que hubo opción real tercero en la provincia de Córdoba. Allí, Jorge Rodríguez, le ganó por puntos en ocho vueltas. Y nos informa nuestro amigo Claudio Moreno. El entrenador de Hugo Bercelli, que su pupilo va a pelear el viernes 21 en Rincón de Milber. En la zona de Tigre, Bercelli va a enfrentar a Elías Coronel. La primera diferencia para el visitante. 10-9 para Patrick Brzezky. Hablando de La Pampa, Wilfredo Vilches nos dice que el viernes cambie el intendente al viernes. Pelea Samuel el mexicanito Fredes en el club Los Azules. Acompañar al mexicanito. Segundo round. Bercelli de negro. El argentino de blanco. Argentino llamado Luis Miguel Bravo. En la tercera pelea de la liga. Ya encontramos la victoria de Martínez y de Velasco. 2 a 0 está la serie para la argentina. Falta Yamil Peralti, carrasco a 1. 2 peregrin. 2 a 0. 2 a 0. 3 a 0. el grandote polaco metiendo el jab la barra de Golden llegó para alentar al equipo argentino ahí está llegó la hinchada extendida la bandera a ver si crece bravo lo está necesitando la Argentina sacudió a la derecha a los cabezazos muchachos venía todo en orden se entró a parar el argentino recibió la zurda al rostro no viene derechita la mano y hay una buena noticia para el Team Maravilla Javier Fortuna el dominicano es nuevo campeón del mundo derrotó por puntos al irlandés Patrick Highland y de esta manera es uno de los campeones de la división pluma versión asociación mundial de boxeo hombre de Samson Lecovich del Team Maravilla Martínez el dominicano Javier Fortuna nuevo campeón del mundo invicto en el rincón con Pablito Sarmiento faltan tres asaltos faltan tres asaltos va ganando dos a cero la Argentina va ganando dos a cero la Argentina y en los pesados cruza la derecha a fondo recién bravo falla con el ascendente se afirma más el polaco se afirma más el polaco terminó separatón y rincones el que boxeó en la primera pelea de la noche Kozlowski da indicaciones en el rincón muy bien terminó la segunda vuelta 10 para Brezeski 9 para Bravo 20-18 la diferencia a favor del pesado polaco nosotros seguimos con la información repetimos Javier Fortuna el dominicano nuevo campeón mundial pluma de la asociación mundial de boxeo derrotando por puntos al irlandés Patrick Highland esto fue hace instantes en el MGM de Las Vegas donde en la pelea principal Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez van a disputar el cuarto capítulo el cuarto duelo entre ellos aquí vemos nuevamente la diferencia para el pesado polaco estas son las tarjetas oficiales estamos viendo en esta placa en la pantalla de Teis Sport recién lo comentábamos 21 de diciembre en Gonet en La Plata está prácticamente todo cerrado para que Carolina duela enfrente a Marcela Acuña y el miércoles que viene en el Luna Park Marcos Maidana el hombre de Margarita instalado en la categoría Wilter va a enfrentar al mexicano Ángel Martínez capítulo 3 a quemar las naves se ha salido Luis Miguel Bravo a ver a la muñeco la luna en esta camina hacia atrás el argentino arrancó con mucha vehemencia el tercer round le tiraron la oreja en el rincón a Bravo el rival del chino Maidana que viene a perder las últimas cuatro peleas tres por knockout entre ellas una con Lucas Matisse de la categoría Wilter Junior de las últimas cuatro tres tres por knockout imagino entonces el desenlace de la pelea imaginas bien uno cincuenta y siete para el final del tercero de la mitad en adelante va el polaco Persesky no ha tenido la calidad de las peleas anteriores pero hay amenaza permanente de knockout están cansados uno y otro derecha arriba de Bravo con arroz pleno el polaco quedó bamboleante el polaco quedó bamboleante pero sigue tirando busca complicidad en el rincón Bravo mete la derecha corta no te duerma le dice el rincón la mete a Bravo otra vez aguantó pie firme el polaco grandote y ven de cara la derrota Bravo es temperamental y se dio cuenta que el polaco es permeable por eso lo va a buscar se dobla como un viejo árbol el polaco y vuelve a su forma y tira y la derecha con carrera tiró Bravo se apoyó y salió impulsado 32 segundos para el final ojo con los ascendentes de Berczewski ojo gravito se puso Bravo el de la pampa todavía un signo de interrogación en la pelea es el round 3 ahora es donde tiene que cerrar la vuelta el argentino dejar la última sensación de round positiva se terminó tercero ahora rincones y tarjeta 10 para Bravo 9 para Berczewski 28 para el argentino 29 para el pesado polaco ha logrado a nuestro criterio acortar la diferencia con la discapacidad con la discapacidad y con todo es claro con los peniniales que era lo que les pedía justamente Servilo Fuentes ante un polaco que invita justamente a atacarlo porque no es un gran contra golpeador y aquí vemos el movimiento más claro que tuvo a lo largo de la tercera vuelta Luis Miguel Bravo para nuestro entender quedarse con el tercer asalto 29-28 lo que marca la tarjeta de boxeo de primera el sábado que viene estaremos viajando a la provincia de Turman allí Omar Narváez 29-28 le marcaron la diferencia una vez más ah no coinciden con nosotros 10-9 a favor de Luis Miguel Bravo 28-29 la diferencia para el polaco te decía Martín el sábado que viene estaremos viajando a la provincia de Turman allí Omar Narváez estará defendiendo el título super mosca de la organización mundial de boxeo enfrentando al puertorriqueño David Kijan lujosa jornada ganada con algunas sorpresas y mucho glamour cuarto round falta oposición pelea en un lugar donde entran nada más que 600 personas quizá un poco menos por las bolsas han sido flojitos los oponentes cerrando el año de Marcos Maidana y de Omar Narváez por eso esperamos con muchas ansias la pelea de Sergio Martínez con el británico Martin Murray en Argentina no solo por lo que aporta maravillas sino por la oposición para abrir entramos en el cuarto capítulo un punto abajo el argentino este puede ser el rabo de salvación el cuarto como para dejar abierta la historia en el último capítulo si gana el argentino esa argentina tiene los tres puntos los cóndores consiguen la primera victoria en cruces opa amortiguo con la cabecera ojo izquierdo de Dostoevsky marcado por las derechas de lado se está encunzando contra las cuerdas los rincones de pie gritando la pelea entra en Dostoevsky con temperamento más bravo hay que ganar esta reunión la indicación del campeón argentino clara ese ron para dejar abierta la historia un punto arriba por ahora el culaco son cinco asaltos al cuerpo la zurda cansado Berzovsky bufa el polaco cerca de 110 kilos de cada lado a pura bomba desde el argentino de toda la arriba el polaco ya le rastra las manos tenemos 30 segundos para el final Toni que pone orden han chocado demasiado las cabezas encima delante con los cuerpos que con las manos tira hasta donde el roncón faltan 20 segundos saludo la pelaza del polaco quiere meter la última mano bravo falta el 7 falta el 6 a ver quién mete la última mano por arriba se la jugó bravo se acabó el cuarto que terminó con todo levantaron los cuchados muy bien muy bien muy bien rincón argentino cortale aquí cortale aquí a favor cortale ahí mataron a cortale ven ven cogí el hielo el hielo el hielo que queda atrás baja la cabeza baja la cabeza ahí ya oye asalto monstruo ¿está bien? sí ya está trabajate muy bien velocidad velocidad a pelearte a empatar oíste vamos a sacársela de ahora cojones vamos a sacársela de ahora tú estás bien tú estás bien bien bajita bien empatada ey pendejo uno, dos, dos vamos 19 lo que marcan los jurados a favor de Luis Miguel Bravo la pelea igualada en 38 nuestro criterio ganó el polaco esta cuarta vuelta tenemos 39 para Brzeski 37 para Luis Miguel Bravo de lo mejor que ha aparecido en los compitos comienza quinto y último round el que gana el round se lleva a la pelea tan simple como eso tres minutos para la victoria argentina y para quedarse con la serie ante Polonia a todos los dos derecha arriba el argentino parece más entero el argentino con más aire le dio vuelta el polaco que se apoya en las cuerdas una bomba pura bomba de tono los manos de un lado se levanta el público el argentino la argentina que se levanta por primera vez en la noche toma temperatura la liga al cruce va el lugar argentino Bravo la pampa tiene lo muy tiene este argentino Bravo pesado que con Bersersky se están jugando todos en el último round lo noto más cansado al polaco el que tenga un hilo de energía se lleva la pelea saltito de Bravo que mete la derecha que las cruza a fondo este polaco que quiere más hace largo el rato que no tira manos ahí tira la zurda a derecha a fondo del argentino arrastró la zurda en cruce el polaco está cansado Bersersky está parado sobre el cuadrilátero los dos se la están jugando en una mano fortuita 1-10 se termina camina hacia atrás el argentino ojo que el turno se lleva la pelea falta la mano ganadora 50 segundos para encontrarla falta la mano ganadora la que incline la vuelta la busca cruzando a la derecha Bravo lo mete contra las cuerdas se aprecia de las cuerdas el polaco que está rotado de pie creo pero que no sabe no responde físicamente muerto el polaco clavado en el ring de la ciudad pasó de largo como colectivo lleno como polaco lleno se acaba la historia frente para el final que la meta Bravo y se acaba que la meta Bravo y se acaba Argentina está 2-0 arriba una victoria más y son 3 puntos por la Argentina ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! del polaco la oficial le otorga 48-47 a Luis Bravo 48-47 ahí está la victoria del boxeador argentino Los Cóndors 3 Polonia 0 contundente el inicio de este equipo ahora los polacos tienen que ganar las dos peleas restantes y quieren aspirar a llevarse un punto 3 a 0 y todavía no peleó Yamil Peralta ni Juan Carrasco yo tengo una fe para el 5 a 0 es factible tengo una fe no estaría nada mal lo importante ahora es que Polonia no gane dos peleas porque de ganar dos peleas se llevaría un punto y puede ser rival directo del grupo claro 3 a 0 proclamamos a Bravo fallo de la pelea tarjeta del juez número 1 48 puntos para Bravo 47 puntos para Bresinski tarjeta del juez número 2 48 puntos para Bravo 47 puntos para Bresinski tarjeta del juez número 3 48 puntos para Bravo 47 puntos para Bresinski ganador Luis Bravo Bravo por la victoria Bravo por el pesado Bravo por los cóndores que se quedan con los primeros 3 puntos en la liga mundial en la tercera jornada y Bravo y Bravo por Martiniano Pereira por Castellini por Campanino por los notables del boxeo de la Pampa este pibe en la categoría pesado con una aceptable actuación le dio el tercer punto al equipo nacional ahí cerrada sobre el último round pausa y hay más acción en boxeo de primera y y y y y y Gracias por ver el video.